Anhela conocer a su Señor De verdad Anhela conocerlo Tal y como Él es El apóstol Pablo Escribe en Corintios capítulo 13 Dice en parte conocemos Y en parte profetizamos ¿Sáquita vea? Porque no lo conocemos todo No lo sabemos todo Yo siempre he dicho esta palabra Yo estoy seguro Que estoy en la verdad Estoy seguro que estoy en el camino ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están seguros de estar en el camino verdadero? ¿Cuántos están seguros de estar en la verdad? Estoy en el camino Pero aún no conocemos todo el camino Todavía nos falta Y si puedo decirle Estamos en la recta final de la carrera Usted tiene que saber Que es la iglesia La iglesia mi amado hermano Está pasando Está pasando Escúchelo A ese tiempo Donde se tiene que acelerar Porque el camino Que lleva a la meta Se está acercando Estamos en la recta final de la carrera Oigan Y también tengo que estar seguro Que estoy en la verdad ¿Cuántos están en la verdad? ¿Están aquí todavía? Pero no conocemos toda la verdad todavía Por eso Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo El encargado Dice la palabra El Espíritu Santo Es el encargado De enseñarnos Toda La verdad Y de guiarnos Por eso Sin el Espíritu Santo Hermanos Hermanos No vamos a ir a ningún lado Pero damos gracias a Dios Porque tenemos Espíritu Santo Y es el encargado De perfeccionar Y de preparar Estamos en el tiempo De la preparación ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el tiempo De la preparación Y perdóneme Que aunque el Espíritu Santo Está hablando Y está ministrando Y está enseñando Por eso decía Pablo decía En parte Conocemos Pero en parte Profetizamos Porque es algo Que se está declarando De lo que viene Profetizar Es declarar Lo que viene Y creemos Que en esta casa Y creemos Que para nuestra vida Y creemos Que para nuestra familia Lo mejor No sé Como que no lo cree Lo mejor ¿Si o no? Porque vamos A lo mejor La voluntad de Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Vamos hacia la excelencia Vamos hacia la perfección Una perfección Que pronto Que pronto Escúcheme por favor Que pronto Se ha de dar Y se ha de cumplir Porque el que lo prometió No es el hombre El que lo prometió Escúcheme No fue hijo de hombre El que lo prometió Es el Señor Rey de reyes Y Señor de señores Dios de los dioses El que no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si Él lo dijo Así será Así será Por eso yo creo Que aunque el cielo Y la tierra Tengan que pasar Sus palabras No Pasarán Cada palabra Que el Señor declaró Va a tener cumplimiento En aquellos Que lo creemos En aquellos Que esperamos Por eso Seguimos declarando Seguimos profetizando Por eso Gracias damos a Dios Por la palabra Usted y yo Tenemos la palabra Profética Más Fuerte La palabra Profética Más Segura La palabra Profética Más segura Es esta Y está en su poder Está en su poder Crea lo que dice La palabra Declare lo que dice La palabra Viva por lo que dice La palabra Hoy en día Se dice mucho Allá afuera Se oye decir Mucho allá afuera Y mucha gente Por estar escuchando Lo que se dice Lo que se ve Mucha gente Está siendo confundida Escúcheme por favor Es importante Que sus sentidos Sean ejercitados En el discernimiento Del bien y del mal Estamos aquí Por eso Una manera De cómo Ejercitar Nuestros sentidos Es exponiéndolos A la palabra Es importante La palabra Lo que se está Hablando No está Fuera de la palabra Todo está Dentro de la palabra Todo Si algo Se enseña Que no está Conforme a lo que La escritura Declara Usted tiene derecho A reclamar Usted tiene derecho A decir no Es más El mismo apóstol Pablo declara Y dice Examinarlo Retener Y No dice Desechar No dice Desechar Axteneos De toda Especie De mal Axteneos Porque es Algo Personal Es algo Individual Tú no Estás Obligado A hacer Algo Que tú No quieres Por eso Aquí no Se impone Nada O si Aquí se viene Imponer Aquí se viene A exponer Se viene A enseñar Y si tú Quieres Lo recibes Lo tomas Y lo haces Si no quieres Tú eres Libre Pero puedo Decirte La palabra Se va a cumplir Para bien O para mal Pero va a tener Cumplimiento Por eso Vale la pena Estar Atentos A lo que La escritura Dice No sólo Al apóstol O el pastor Dice Es tiempo De que tú Te ejercites En la palabra Y vivas De acuerdo A la palabra A su nombre En la palabra Está todo Lo que usted Y yo Necesitamos Todo Por eso Si algo El Señor Nos dejó Aquí en la tierra Es su palabra Antes de irse Él declaró Esta palabra Yo voy a ti Padre Glorifícame Con la gloria Que tenía Antes Pero yo Dice Esta palabra Declaró Te pido Que tú Los guardes Te pido Que tú Los guardes Y yo Les he dado Tu palabra Yo les he dado Tu palabra Por eso Que importante Es Reuniones Como estas Donde venimos A exponernos A la palabra Exponer Nuestras vidas A la palabra Y de que precioso Esto Se está hablando De la iglesia No nos escucha A ver Estamos hablando De la iglesia Gloriosa La iglesia Gloriosa Quien va a ser Esa iglesia Gloriosa Donde está Donde está Esa iglesia Gloriosa Siempre se ha Declarado En esta casa Y se ha dicho La gloria Postrera De esta casa Será Será que Mayor Será Mayor Señor Usted lo cree Usted lo cree Usted lo cree Porque vamos De menos A más Usted quiere Quiero que sepa Eso Que nosotros Vamos de menos A más Que aunque Nuestro principio Fue pequeño Creemos Que nuestro Postre de estado Será Muy grande Muy grande No vamos De más A menos No, no Vamos de menos A más Porque la Senda del justo Es como La luz De la aurora Que va Que va Fuerte Que va Dígalo Yo voy En aumento Más Yo voy En aumento Haga lo suyo Yo voy Yo voy Hasta que el día Sea perfecto Si usted lo cree Dele fuertes palmas Al Señor Santo es el Señor Esa es la clave Que nuestra vida Va en aumento Y que vamos De menos A más Por eso Creemos Que lo mejor Viene Lo mejor Viene Lo mejor Viene Lo mejor Viene El programa De Dios El plan Divino De Dios Romanos Capítulo 8 Dice La escritura Versículo 29 Del 28 29 30 Si puedes Te leerlo Juntamente Conmigo Lea por favor La escritura Dice de esta manera Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Hablar del propósito De Dios Es hablar Del plan De Dios Es hablar De la voluntad De Dios Es hablar Del diseño De Dios Y dice La palabra Porque a los que Antes conoció También los Predestinó Para que Fuesen hechos Conforme a la Imagen De su hijo Para que sea El primogénito Entre muchos Hermanos Y a los que Predestinó A estos También Llamó Y a los que Llamó A estos También Justificó Estamos aquí Y a los que Justificó A estos También A estos También Glorificó El plan De Dios Es ese Que a los Que antes Conoció A estos También Que A ver A ver A los que Antes Conoció No No leyó La palabra A los que Antes Conoció Los que A ver Ponmelo Por favor El 29 Ponmelo ahí Por favor El 29 Por favor A los que Antes Conoció También Los Predestinó Escúcheme Los Predestinó Oiga Esto Por favor Eso No fue Aquí en la Tierra Eso No se Dio Aquí en la Tierra Eso Se dio Allá Arriba En el Cielo Eso Se dio Allá Arriba En el Cielo No Fue Aquí en la Tierra A los Que Antes Conoció A Estos También Predestinó Y Dice El Verso 30 Y A Los Que Predestinó A Estos También Llamó Y A Los Que Llamó A Estos También Justificó Esto Se Hizo Aquí En la Tierra Porque Aquí Nos Llamó Y Aquí Nos Justificó Está Aquí Todavía Nos Conoció Y Nos Predestinó Nos Llamó Y Nos Justificó Cuanto Dicen Amén Pero Dice También Y A Los Que Justificó A Estos También Glorificó Yo Quiero Decirle Que Esa Glorificación No Va A Ser Aquí Esa Glorificación Va A Ser Allá Cuando Estemos Reunidos Con El Cristo De La Gloria Bendito El Señor Para Siempre Dele Fuertes Palmas A Él Dele Fuertes Palmas A Él A Su Nombre A Su Nombre Por Eso Óigame Por Favor Nosotros Como Iglesia Estamos Esperando La Manifestación De Quien A Ver Va Haber Dos Manifestaciones Va Haber Dos Manifestaciones Y la Iglesia Espera Una Yo Lo espero Yo lo anhelo Yo lo deseo Está aquí Todavía Y Él La Manifestación De Quien De Quien No 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 Que Está Esperando Usted Y Eso Que Es Estamos Esperando La Manifestación Del Hijo De Dios Es Lo que Estamos Esperando Pero La Iglesia Es Lo que Está Esperando La Iglesia La Manifestación Del Hijo Que Va A Venir Cuanto Lo están Esperando A ver Levante La Manos Esperando Hermanos Santo Dios Santo Dios Santo Dios Hermoso Hermano Escúcheme Por Favor Pero Aquí En La Tierra La Tierra Está En Dolores De Parto Oígame Por La Tierra Está En Dolores De Parto Porque Muy Pronto Va Haber Una Manifestación Gloriosa Y Va A Ser De Los Hijos De Dios Que Van A Ser Levantados De La Tierra Para El Cielo Para Irse Al Encuentro En El Arrebatamiento Con El Amado Bendito El Señor Para Siempre Cuanto Dicen Amén Cuanto Dicen Amén Si Usted Lo Cree De De Fuerte Gloria A Dios Porque Ahí Estoy Yo Ahí Estás Tú Si Tú Lo Crees Da Un Fuerte Gloria A Dios Y Fuerte Gloria A Dios De Fuertes Palmas A Él Estamos Esperando La Glorificación Es Parte Del Propósito De Dios Yo Espero Y Anhelo Que Usted Se Sienta Parte De Esos Hijos De Dios Que Van A Ser Manifestados Con Gloria Y Poder Aleluya Estamos Aquí Iglesia De Esos Yo Quiero Ser Yo No Me Estoy Preparando Para Quedarme A La Gran Tribulación Escúcheme Usted Está Preparando Para Quedarme A La Tribulación No Nos Estamos Preparando Para Irnos En El Primer Viaje Donde La Iglesia Va A Ser Arrebatada Gloriosa Esplendorosa Brillante Va A Ser Honrada Bendito El Señor Para Siempre Por Eso Vaya La Biblia El Texto Que Estamos Leyendo Entonces El Plan De Dios Es La Glorificación Pero Esta Glorificación Lea Conmigo Efesios Capítulo 5 Y Es Lo Que Estábamos Leyendo Hemos Siempre Leemos El Versículo 27 De Capítulo 5 De Efesios Dice Dice La Palabra Oiga Lo Fuerte A Fin De Presentársela A Sí Mismo Una Iglesia Gloriosa Que No Tuviese Mancha Ni Arruga Ni Cosa Semejante Sino Que Fuese Santa Y Sin Mancha Dice Conmigo Iglesia Gloriosa No No Más Fuerte Iglesia Gloriosa Más Fuerte Iglesia Gloriosa Cuantos Queremos Ser De La Iglesia Gloriosa A Ver Cuantos Queremos Ser De La Iglesia Gloriosa Hermano Oh Santo Dios La Iglesia Gloriosa Escuche Esto Va A Ser Una Iglesia Espléndida Una Iglesia Honorable Una Iglesia Preciosa Una Iglesia Brillante Una Iglesia Completa Está Aquí Todavía Está Aquí Todavía Hablar De La Iglesia Gloriosa Es Hablar De Una Iglesia Repito Honorable Espléndida Preciosa Completa Brillante Brillante Por eso Se Declara La Senda Del Justo Es Como La Luz De La Aurora Que va Que En Aumento Hasta Que El Día Sea Perfecto Está Aquí Todavía Está Aquí Todavía Pero Oígalo Por favor Dice A fin De Presentársela A sí Mismo Una Iglesia Gloriosa Porque A sí Mismo Porque Creemos Que El Que Comenzó La Buena Obra A ver A ver Fuerte El Que Comenzó En Nosotros La Buena Obra La Va A Entonces Yo le Pregunto ¿Quién La Va A Perfeccionar Entonces ¿Quién La Va A Perfeccionar Más Fuerte ¿Quién La Va A Perfeccionar Estamos Aquí El Mismo Se Va A Presentar Pero Escuche Esto Eso Está Hablando Diga Conmigo En Tiempo Futuro Fuerte Diga Tiempo Futuro Está Aquí Todavía Un Tiempo ¿Qué? Futuro Si hay Un Tiempo Futuro Hay Un Tiempo Presente Y Hay Un Tiempo Pasado Está Aquí Todavía Y Allí Está En El Capítulo 5 Verso 25 Lea Por Favor Conmigo Por Favor Lea La Palabra Dice El Verso 25 Ayúdame Ciervo Por Capítulo 5 25 Verso 25 Leamos La Palabra Como Dice Fuerte Maridos Amada Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A la Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Pregunto Amó Y Entregó En Qué Tiempo Está Hablando Es Un Tiempo Pasado Escúcheme Un Tiempo Pasado Por Qué Porque El Amor De Dios El Amor De Dios Es Eterno El Amor De Dios Es Eterno El Amor De Dios Es Eterno Lo Cree O No Lo Cree Dice Jeremías 31 3 Qué Dice Por Tanto A ver Póngelo Por favor Óyalo Jehová Se Manifestó A Mí Véalo Por favor Jeremías 31 3 Póngelo Por favor Jehová Se Manifestó A Mí Hace Ya Hace Ya No Dice Hoy Hace Ya Mucho Tiempo Diciendo Con Amor Eterno Te He Amado Por Tanto Te Prolongue Mi Misericordia El Amor De Dios Es Eterno Y Tu Algo Tienes Que Valorar Es Que El Amor De Dios Nunca Ha Dejado De Ser A Pesar De Que El Hombre Se Apartado Y De Ha Fallado Y Se Ha Durecido El Amor De Dios Siempre Ha Permanecido Y Siempre Permanecerá Dele Fuertes Palmas Al Amor Eterno De Dios Que Él Se Nos Amó A su Nombre Sabe Donde Manifiesta Su Amor En Su Misericordia ¿Está Aquí Todavía Diga Conmigo Su Misericordia Fuerte Diga Su Misericordia Diga Que Su Misericordia Es Mejor Que La Vida Y ¿Sabe Que? Por Su Misericordia No Hemos Sido Consumidos Porque Dios No Quiere Que Nadie Se Pierda Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Yo Quiero Decirte El Señor Dice Nuevas Son Sus Misericordias Cada Mañana Tú No Puedes Vivir De La Misericordia De Ayer Ni Del Domingo Pasado Cada Mañana Cada Día Tú Estrenas Una Nueva Misericordia Cada Día Hay Nueva Oportunidad Por Eso Vengo A Decirte No Importa En Qué Condición Te Encuentres Hoy La Misericordia De Dios Y Su Amor Es El Que Hoy Te Demuestra Tu Vida Para Que Tú Te Arrepientas Y Alcances Misericordia Si Tú Lo Crees Dale Fuertes Palmas Al Señor Y Grita Amén 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 A Su Nombre A Su Nombre Escúcheme Por Favor Hermano Sus Misericordias Son Nuevas Cada Cada Y la Misericordia De Dios Escúcheme En su Misericordia Él Nos Da Nuevas Oportunidades Nuevas Oportunidades El Problema Está Aquí Que Muchos No Están Alcanzando Misericordia Y Sabe Por Qué Porque Muchos Insisten En Seguir Pecando Si La Iglesia Gloriosa Es Sin Mancha Y Sin Arruga Lo Que Mancha Nuestra Vida Se Llama Pecado Lo Único Que Aparta Tu Vida De La Gloria De Dios Se Lo 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 Se Pecado Pero Su Misericordia Son Nuevas Cada Mañana Y Dice Proverbios El Que Cubre Su Pecado No Prospera Pero El Que Lo Confiesa Y Se Aparta Alcanza Misericordia Yo Vengo A Decirte Esta Tarde Que Si Tú Quieres Vivir En La Misericordia De Dios Confiesa Tu Pecado Y Apártate Y Entrarás A Esa gloria poderosa que el Señor te ofrece Si tú lo crees, da un fuerte amén Porque así será para todos aquellos que lo creen A su nombre, a su nombre Ay hermano, esto es hermoso Porque ese es el plan de Dios Con amor eterno dice Te he amado Y por ese amor Él planificó Entregar a su Hijo Juan capítulo 3 versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su Hijo Un genito Para que todo aquel Quien Él cree No se pierda Más tenga La vida eterna Nos amó Y se entregó Está aquí todavía Eso No se planificó aquí Eso se planificó allá Quiero decirte que el sacrificio de Jesús No fue hace dos mil años O hace dos mil dieciocho años No, no El sacrificio de Jesús Ya estaba planificado Dentro del plan eterno Y del amor eterno Y del amor eterno De Dios Por eso amor Amor es entrega Amor es entrega Día conmigo Amor Es entrega Y sabe que lo más hermoso Que espera el Señor De nosotros Que nosotros le correspondamos Por eso si algo Dios demanda Es que le amemos Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Dios quiere Todo Dios quiere Todo Fuerte Dios quiere Todo Tú no puedes Entregarte A medias Si Dios Entregó Todo Él quiere Que nos Entreguemos Pero no vamos A podernos Entregar Todo Si no Le amamos La pregunta Sería Amas a Dios Amas a Dios Oye Amas a Dios Que tanto Lo amas No me lo digas Porque tu amor Lo vas a demostrar En tu entrega Mire que tremendo La gracia de Dios Por eso Por eso Dentro del plan De Dios Hubo cinco cosas Que son la gracia De Dios El último verso De Apocalipsis Declara La gracia Sea con todos Vosotros Porque si algo Si algo Tú tienes Que valorar Es que estamos En un tiempo De gracia Y mientras Su gracia Perdure Habrá oportunidad Para ser Parte de la Iglesia Gloriosa Porque es El plan De Dios Te conoció Te predestinó Te llamó Te justificó Pero falta La glorificación Y para que Esa glorificación Venga Dice Efesios Capítulo 5 Versículo 26 Vea lo que dice La palabra Entonces ya Nos amó Ya se entregó Eso lo hizo En tiempo Pasado Pero vea Lo que dice Verso 26 Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Eso no es Tiempo Pasado Ni es Tiempo Futuro Es Tiempo Presente Si tú Quieres ser Parte de la Iglesia Gloriosa Porque antes De presentársela A sí mismo Como una Iglesia Gloriosa Tiene que pasar Estos dos Procesos Santificación Purificación Diga conmigo Santificación Purificación Y ese es Nuestro tiempo ¿Sabe Que es lo que Más nos cuesta A nosotros Es cumplir Con esto Yo te voy a decir Algo La santificación No es una Opción La santificación Es una Orden Es un Mandato Así como El ser Perfecto No es Una opción Es un Mandato Es una Orden Ser Santos Como yo Soy Santo Dice el Señor Porque sin Santidad Nadie Para el Señor Pero yo Te voy a decir Algo Son dos Cosas Tan Importantes Que van Casi De la Mano Porque una Lleva a la Otra Una Lleva a la Otra Porque la Palabra Santificar Quiere Quiere decir Apartado Para Dios Apartado Para Dios Fuerte Fuerte Apartado Para Dios Más Fuerte Apartado Para Dios Yo te voy a decir Algo La Santificación O la Santidad No la Haces Tú Eso Lo hace Dios Solo Dios Puede Santificar Solo Dios Puede Apartar Y no Es el Que Quiere No Escúchelo Eso Es un Bien Tremendo Porque Muchos Van A Procurar Por Eso Te Digo Esta Tarde Dale Gracias A Dios Que Tú Y Estamos Aquí Cuántos Damos Gracias A Dios De Estar Aquí Oh Hermano Yo Me Gozo De Escuchar La Palabra Bendita Del Señor Porque Esto Es Para Mí Esto Es Para Ti Bendito El Señor Para Siempre Pero Oye La Santificación O La Santidad Va A Ser El Resultado De Tu Purificación Y La Purificación Sabes Que Quiere Decir Purificación Es Ser Ser Limpio Mediante Un Proceso Es Consagrarse La Consagración No La Hace Dios Si Tú Esperas Que Dios Te Consagre Estás Equivocado La Consagración La Haces Tú Y La Hago Yo La Santidad La Hace Dios Pero La Consagración La Hace Cada Uno De Nosotros Eso Es Muy Personal Por Eso Ya Somos Parte De La Iglesia Amén Pero Quiero Ser Parte De La Iglesia Novia Esa Esa Otra Cosa Y Perdóneme Pero No Todos Van A Ser Partes De La Iglesia Novia No Todos Se Van A Ir Al Arrebatamiento Porque No Todos Se Están Consagrando Y Para Consagrarse Día Conmigo Se Necesita Entrega Día Conmigo Entrega Fuerte Entrega Fuerte Entrega Pero No Puede Haber Entrega Si No Hay Amor Nadie Se Entrega Si No Ama No Hay Consagración Si No Hay Entrega No Hay Entrega Si No Hay Amor El Amor Me Llega Entregarme La Entrega Me Lleva Consagrarme Consagrarme Me Llega A Ser Santo Y Ser Santo Me Lleva A La Glorificación Porque Sin Santidad Nadie Pero Al Señor Yo Quiero Decirte Escúchame Por Favor Por Eso La Iglesia Gloriosa Tiene Dos Características Muy Muy Especiales Diga Conmigo Sin Mancha Y Sin Arruga Fuerte Diga Sin Mancha Y Sin Arruga Que Es Lo Que Mancha Fuerte Que Es Lo Que Mancha Pecado Que Es Lo Que Dios Quiere Que Nos Apartemos Del Pecado Escúchame Esto Cuídate Cuidémonos De No Pecar Contra Dios Cuida Tus Vestiduras Por Eso Se Leía En Apocalipsis Capítulo 19 Gozémonos Y Alegrémonos Y Demos La Gloria Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero Y La Esposa Se Ha Preparado Quien Se Va Preparar Quien Se Va Preparar La Esposa Y Sabe Que La Esposa Es Al Que Le Han Dado La Bendición De Poder Vestirse Con Vestiduras Blancas Y Vestiduras De Lino Fino Fino Limpio Y Desplandeciente Que Son Las Acciones Justas De Los Santos Escúchame Hermano Dos Cosas Pide Dios No Pecar Diga Conmigo No Pecar Fuerte Fuerte No Pecar Porque El Pecado Nos Destituye Nos Aparta De La Gloria De Dios ¿Está Aquí Todavía? ¿Está Aquí Todavía? Número Dos Sin Arruga Y Aquí En Esta Casa Se Ha Enseñado Que La Arruga Habla De Envejecimiento Escúchame Tú Tienes Que Entener Que En Nuestra Vida Hay Dos Planos El Plano Natural Y El Plano Espiritual El Hombre Natural Y El Hombre Espiritual El Hombre Natural Es Inevitable Que Se Arrugue Dice Pablo Que Dice Pablo Que El Hombre El Hombre Exterior Se Va Desgastando Cada Día Cada Día Te Te Salen Mire Como eras Cuando estabas Joven Musculoso Chulo Guapo Pasan los Años Te Te Haces Viejo Calvo Pansón Es Inevitable Eso Escúchame Pero El Hombre Interior Dice Se Renueva Día Con Día Y es Lo que Dios Quiere Que Tu Ánimo No Decaiga No Te Estanques No Te Conformes Por Es Espíritu Le Dice A la Iglesia Despiértate Tú Que Duermes Y Levántate De Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Hay Un Peligro Cuando El Hombre Tiende Estancarse O A Conformarse Hermano Escúchame Por Favor Tú Tienes Que Saber Yo Tengo Que Saber Escúchame Esto David Le Dice Carne Y Sangre No Heredará Está Aquí Todavía Carne Y Sangre No Heredará El Reino De Dios Usted Lo Cree Verdad Por Eso Este Cuerpo Va Ser Transformado Dice Pablo He Aquí Os Digo Un Misterio No Todos Dormiremos Pero Si Todos Seremos Transformados En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Bendito El Señor Para Siempre Nosotros Los Que Nos Estamos Entregando Consagrando Limpiando Purificando Bendito Dios Para Siempre Vamos A Ser Transformados A su Nombre Yo Termino Yo Termino Escúcheme Esto Y Por Favor Por Favor Quiero Que Lea Muy Detenidamente Esta Palabra Dice Aquí Para Santificarla Habiéndola Purificado En El Lavamiento Del Agua Por La Palabra Escúchame Hermano No Hay Otro Medio No Hay Otro Método Búscale Donde Quieras El Único Medio Por El Cual Tú Y Yo Vamos Alcanzar Escúchame La Estatura Del Varón Perfecto Vamos Alcanzar La Santidad Vamos Alcanzar La Pureza La Limpieza Es A Través De La Bendita Palabra Del Señor No Hay Otro Jesús Fue Muy Claro Y Lo Dijo En Juan Capítulo 17 Yo Les He Dado Tu Palabra Y Juan 17 17 Dice Santificalos En Tu Verdad Tu Palabra Es La Verdad Juan Capítulo 15 Versículo 3 Dice Vosotros Ya Estáis Limpios Por La Palabra Que Vos He Hablado Están Aquí Todavía Hermanos Que Nos Va Limpiar A La Palabra Que Nos Va Purificar La Palabra Que Nos Va Santificar La Palabra Cada Vez Que Tú Vienes Y Te Expones A La Palabra Algo Empieza A Succerer Tanto En Tu Vida Interna Como En Tu Vida Externa La Palabra No Solamente Te Limpia Por Dentro También Te Limpia Por Fuera Limpia Tu Mente Limpia Tus Ojos Limpia Tus Oídos Limpia Tus Manos Limpia Tus Pies Un Día Le Dijo A Pedro Pedro Te Voy a Lavar Los Pies No 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 Quiero Que Me Laves Si No Te Lavo Los Pies No Tienes Parte Conmigo Entonces Lávame Todo Dice Cuantos Queremos Tener Parte Con El Cristo De La Gloria Cuantos Queremos Tener Parte Con El Cristo De La Gloria Tenemos Que Dejar Que La Palabra Nos Limpie Tenemos Que Dejar Que La Palabra Nos Purifique Como Nos Limpia Como Nos Purifica Cuando Nosotros Obedecemos La Palabra Con Gran Clamor Reverente Al Que Podía Librarlo De La Muerte Escuchen Si No Hay Entrega No Habrá Obediencia Si No Hay Entrega No Se Podrá Hacer La Volunta Del Padre Que Está En Los Cielos Y Si No Hay Entrega No Habrá Santificación Y Si No Hay Santificación No Hay Glorificación Por Eso Todos Empezando Conmigo Algo Estoy Luchando Y Se Llama Obediencia Tengo Que Aprender A Obedecer Sabes Sabes Que Cuando se Habla De Bodas Sabes Que La Boda El Matrimonio No Solamente Casarse No Hay Un Compromiso Y Hay Que Ir A Sujetarnos Hay Que Ir A Obedecer Y Eso Se Aprende Aquí Aquí Se Aprende A Obedecer Aquí Se A Sujetarse Porque Es Algo Que Se Va A Hacer Allá Con El Cristo De La Gloria Porque El Que No Quiera Sujetarse Va A Ser Desechado Está Aquí Todavía Apartaos De Aunque Diga Señor En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros En Tu Nombre Profetizamos En Tu Nombre El Señor Va Decir Apártate De Mi Hacedor De Maldad Aquí Es Donde Se Aprende No Se Puede Aprender Si No Hay Entrega Cuantos Estamos Dispuestos A Entregarnos Cuantos Estamos Dispuestos A Consagrarnos Cuantos Estamos Dispuestos A Rendirnos Al Señor Es Lo que Cuesta Pero es Lo que El Espíritu Santo Está Pidiendo En Este Tiempo El Espíritu Santo Está Pidiéndonos A Todos Entrega Jesús No pudo Solo Jesús Necesitó La Ayuda Del Espíritu Santo Cuanto Necesitan Ayuda Del Espíritu Santo Cuanto Necesitamos Ayuda Del Espíritu Santo Sabes Escucha A La Palabra Está Entregada Y El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está Esperando Solamente Eso Que Tú Digas Hazlo Es Necesario Que Yo Mengüe Que Tú Crescas Y Que Él Gobierne Tu Vida Solo Por Medio Del Espíritu Santo Tú Podrás Hacer La Voluntad De Tu Padre Que Está En Los Cielos Y Entonces Te Vas A Convertir En Esa Iglesia Que Está Siendo Preparada Para Las Bodas Del Cordero No Hay Otro Dele Fuertes Palmas Oh Santo Póngase De Pie Póngase De Pie Por Favor Que Compromiso Créame Que Compromiso Tan Grande Siervos Que Estamos Aquí Pastores Apóstoles Ministros Del Señor Que Demanda Tan Grande Nos Pide Entregarnos Consagrarnos Sabes Que Dios Le dio Una Orden A Moisés A Josué Santifica El Pueblo Como Cuando Se Invita Al Pueblo A Que Se Entregue A Que Se Rinda Yo No Te Voy A Obligar Yo No Te Voy A Imponer Yo Te Voy A Invitar Entrégate Al Señor Que Pasaría Yo Siento Una Palabra El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Ni Los Ángeles Solo El Padre Pero El Padre Conoce A Los Que Son Suyos Porque Se Están Preparando Y Él Va Enviar A Levantar A Los Que Son Suyos Porque No Los Va Dejar Que Se Queden A La Gran Tribulación Los Va Guardar De Las Cosas Que Han De Venir A Esta Tierra Y El Señor Te Dice Por Cuanto Has Guardado La Palabra De Mi Paciencia Yo También Te Guardaré De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Dice El Señor Eso Dice El Señor Te Lo Digo Yo Pero Tienes Y Tengo Que Entregar En El Señor Cuantos Queremos Entregarnos Al Señor Yo Quiero Hacer La Invitación Esta Noche Esto Es Para Aquellos Que Realmente Creen Que Si Va Haber Una Iglesia Gloriosa Vamos A A Acercarnos Al Señor Quieres Venir Con Conmigo A Este Lugar Dice Señor Aquí Está Mi Vida Aquí Está Mi Corazón Quiero Entregarme Señor Quiero Rendirme Quiero Estar Contigo Me Cuesta Me Me Hace Falta Pero Aquí Estoy Pero Aquí Estoy Pero Aquí Estoy Pero Aquí Estoy Señor En totalidad A ti Rindo Rindo Que se No tenga pena No tenga pena Es una noche Especial En totalidad A ti A ti Corazón Tengo Nada Nada Más Que Oh Cántalo Y entrégate esta noche Jóvenes Doncellas Ciervos Apóstoles Apóstoles Pastores Dios Está Demandándonos Más Entrega Levanta tu voz Como una Petición Vamos Dile Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Toma Mi Vida En Tus Manos Y Rabashara Para ir A Quinta Rabashara Eso es Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levántala Levántala Levántalas Levántalas Oh Aquí Estamos Aquí Estamos Aquí Estamos Aquí Estamos Vamos 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 Atrae los ojos Del Señor A tu vida Aquí Estoy Señor Mire tu corazón Esta noche Que Señor Mire tu Posición Que Traes Oh 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 Aquí Estoy Señor Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Vamos 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 Anéralo, deséalo con todo tu corazón. Tómame, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vamos, 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 entrega, entrega. Oh, tómame, tómame. Oh, tómame, 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 tómame. Aquí, aquí, aquí. Desealo, deséalo, deséalo, deséalo. Tómame, aquí estoy. Espíritu, alma y cuerpo. Todo, 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 todo es para Dios. Todo es de Dios, todo es de Dios, todo es de Dios. Oh, limpianos, limpianos. Entrega, entrega. Entrega, entrega. Entrega completa. Entrega completa. Entrega, levanta. Levanta tus manos, levanta tus manos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi alma. Aquí está mi corazón. Levanta tus manos, levanta tus manos. Dile, Señor, perdóname. Si no te puede apartar de la gloria, es el pecado, es el pecado. Dile, Señor, perdona mis pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados. Vamos. Dile, Señor, perdona mis pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados. Borra con tu sangre preciosa todo pecado. Eso es, eso es, eso es. Díselo, díselo. Reconoce que te hace falta. Reconoce que te hace falta. Reconoce que te hace falta entregarte más, rendirte más. Nos hace falta consagrarnos más. Nos hace falta entregarnos más. Levanta tus manos, levanta tus manos. En alto, dile, aquí estoy, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Si hay pensamientos negativos, pensamientos sucios. Desecha hasta ahora, desécha hasta ahora. Desecha hasta ahora. Y yo desecho en el nombre de Jesús. Toda inmundicia, todo pecado. Desecho, todo estorbo. Desecho, toda contaminación. Lo desecho. Quiero ser limpio, dile, quiero ser limpio. Quiero ser limpio, quiero ser limpia. Limpia mi corazón. Limpia mis ojos. Limpia mi boca. Limpia mis manos. Limpia mis pies. Dile, lávame, 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 lávame. Pídelo, pídelo. No tengas pena, díselo. Prepárate. Yo vengo a decirte esta noche. Prepárate. Prepárate. Porque el Señor viene pronto. Más pronto de lo que tú crees, piensas. Y el Señor viene por una iglesia que se está preparando. Que se está consagrando. Que se está entregando. Que se está limpiando. Que busca agradar a su Padre que está en los cielos. Que busca agradar a su Padre haciendo su voluntad. Sale esta noche con una nueva mentalidad. Levanta tus manos. Solo no vas a poder. Dile Espíritu Santo ayúdame. Vamos dile, Espíritu Santo ayúdame. Vamos, vamos, vamos dile. Espíritu Santo ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos dile. Espíritu Santo ayúdame. Eso es, eso es. Espíritu Santo ayúdame. 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 Revísteme. 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 De poder. De poder. De poder. De poder. De poder. declara, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, si voy a poder, si voy a poder, si voy a poder, si voy a poder, oh, 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 eso, ahiéndome libre, desclágalo, 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 sí señor, Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Eso es, eso es, eso es Levanta tus manos, levanta tus manos Y que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te libere hoy Todas esas ataduras, todas aquellas cargas, opresiones, yugos Que no te dejan avanzar Hoy el Espíritu Santo, hoy el Espíritu Santo Rompe penas, pudre yugos Desata toda ligadura, ataduras, maldiciones Yugos, herencias ancestrales Tú eres del cielo, no eres de la tierra Tú eres del cielo, no eres de la tierra El Espíritu Santo, hoy te reviste de poder Te da fuerza para que te levantes Y seas renovado, y seas renovado Recibe fuerzas en tu espíritu Recibe fuerzas y declara Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Y rabazo que de brecer a vaya Soy libre Esto Eso es Vamos a declararlo Vamos a declararlo Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Levanta tus manos ahí Haciéndome libre La iglesia gloriosa La iglesia gloriosa Se hace libre Haciéndome libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dejádalo Así será Así será Así será Así será Oh Dios Señor Haciéndome libre Gracias por ver el video